Buenos días gente, bueno no sabéis lo feliz que estoy, hoy estoy como si fuese una nueva persona, o sea, hoy he dormido casi casi mis 10 horas, me lo he levantado a las 9, pero ayer me acosté bastante pronto, como 11 pasadas, y de verdad que necesitaba esto, y eso que me he levantado como a medianoche asada de calor, no entiendo por qué, porque he dormido con manga corta y yo normalmente duermo con manga larga, solo que tenía los pijamas lavando, y eran las 2 de la mañana, o sea, ha sido como, todavía me queda toda la noche por delante, así que súper bien y nada, estoy ahora desayunando mientras he edito el vídeo, hoy voy a ir a la 1 August, pero antes me gustaría quedar con Mariana porque me he quedado haciendo una foto, que es que estos días está haciendo malísimo en Madrid, y es como que no me hago nunca fotos porque entre las prisas y tal, que al final voy rápida a todos sitios, con la mascarilla me estropeo como vaya maquillada, y en general como que voy vestida cómoda y estratégicamente van a poder hacer todos los planes que tengo en un día, pues el tema de los outfits se me está haciendo un poco bola, pero bueno, hoy quiero subir foto. Mirad, todavía no os queda bizcocho del que hice el otro día, y lo que suelo desayunar son Wittabix, que me preguntáis muchísimo, yo les consigo un Carrefour porque aquí no hay, pero en Inglaterra los come todo el mundo y a mí, pues que eres todo el más aficionado, por eso lo estoy. Mirad, qué emocionante, me acaba de llegar, bueno, tapo la dirección, una caja de fruta a domicilio, me muero. Os prometo que me muero de la ilusión habiendo recibido esto. Una lechuga en maceta. Y naranjas más raras, creo que son naranjas de las rojas. Es que mirad, qué pasada, es que viene de todo, o sea, las granadas, la pitaya, yo flipo. Bueno, es de fruterías, la huerta de Aranjuez, bueno, me he quedado loquísimo, os juro que esto me acaba de hacer el día. Mirad mi nevera antes y mi nevera después. Qué maravilla, soy feliz. Bueno, pues me voy ya para Boost, la verdad es que hoy va a ser un día movidito, movidito. Me voy medio vestida, medio no vestida, porque creo que yo no voy a venir a casa hasta las 7 de la tarde o no, o sea, sí, porque tenemos que hacer varios recados. Así que nada, me voy a por la motito y nos vamos. Un día más. Veníos por ahí. Sábado. Conseguido. Bueno, pues estamos yendo a la nueva tienda de Druni, que tiene que ir Mariana con unas cosas de trabajo. Y le estoy acompañando y está cayendo una en Madrid, claro, el paraguas, en casa esperando muy bien ahí. Y eso parece que va a estar así todo el día. Así que al mal tiempo buena cara. Mirad, este es el look que me he puesto, los pantalones, bufanda y el bolsito estiro cartera que hemos sacado en lava. Y la chaqueta esta que me cogía en H&M. Pues ya hemos terminado y como tenemos que ir ahora a hacer unos recados a... Ay, Emma, corre. Hoy todo el día acompañándome y ayudándome a todo. Me ha tocado. Me ha tocado. Pues vamos a coger algo en Fabrit, una ensaladita rápida y a seguir con el día. Bueno, hemos venido a... A Conde de Aranda 4 que nuestras amigas de Crash están en un market hasta el próximo miércoles. Estoy aquí para entrar. Así que nada, os voy a enseñaros. Mirad, qué monada. Cuántas cosas monas. Y aquí están Crash, que mirad qué bonito lo tienen puesto. Estos dos también son súper bonitos y súper elegantes. Bonísimos. Mira. Y por aquí hay estos, los típicos de las florecitas, pero otros con perlas, como más monos. Ay, aquí estoy yo. Hola. Y bueno, a mí este, este pendiente me alucina. Para ver, para esta época me parece como el complemento perfecto. Ay, estos son los charms. Qué monos. Sí, son súper monos porque los puedes colgar en todos lados. Y mira este tallar. Que es con cierre de imán. Ay, qué guay. Que es muy fácil de poner y quitar. Qué guay. Pues acabo de llegar a casa que no he grabado prácticamente nada esta tarde. La verdad es que ha sido uno de esos días en los que me frustro mucho porque siento que soy cero productiva. Pero bueno, hoy tocaba. El tiempo no acompañaba. El día desde el principio ha empezado como raro. Y nada, mañana será otro día. Y eso, pues he acompañado a Mariana al centro comercial este de Parque Sur, el de Leganés. Que tenía que recoger ahí el ordenador que se la había estropeado y se la tenía que comprar un ordenador nuevo. Y me ha agobiado demasiado. O sea, hemos entrado al centro comercial. Os juro que parecían esos sanfermines. O sea, me ha entrado una angustia que es que ha sido coger el ordenador y piarnos. Y nada, luego me ha dejado en casa y ya me he quedado aquí. Estoy haciendo varias cosillas con el ordenador que tenía pendiente. Pues hacer facturas, preparar los pedidos que tienen que enviar de almacén de lava de estos días. En fin, como cosillas. Y nada, voy a salir un rato. A ver si me lo quito rápido. ¡Oye! Ya me he duchado, me he acercalado, he ordenado la habitación. Que la verdad es que con todo lo de la mudanza y que estos días casi no estoy pasando por casa, tengo la casa patas arriba. Y entre eso y todas las cosas que tengo que hacer es como que no ayuda. O sea, porque llego a mi casa y estoy súper incómoda porque está todo como súper desordenado y que no, no invita a nada a quedarse, tumbarse y relajarse. Y nada, yo creo que mañana me pondré ya con las cajas y hacer bolsas y tal para empezar con la mudanza. Que no me puede dar más pereza, pero bueno, es lo que hay. Me voy a poner el bálsamo este que os dije de las pestañas, que no quiero que se me olvide. Quiero ser como súper constante. Como veis, me he puesto música para acompañar el mood. Listo. Pues como íbamos a cenar tanto a Inara como yo en casa, creo que... Bueno, ella se va a pedir una pizza, a mí no me apetece. Me pondré una ensalada que tengo en la nevera llena de producto fresco y me quiero poner algo rico. Y como tenemos tantos aguacates de que compré yo el otro día en Herald y hoy nos han llegado dos en la cesta y todos están súper maduros, le he dicho que ahora que ha salido que comprara... que comprara cilantro. Y vamos a hacer un guacamole. Como sale buenísimo. ¡Suscríbete! a kindness yet for days of all my signs and here's a hand my trust defend and she's a hand of fine we'll talk a cup bueno pues me voy a acostar ya que hemos estado viendo Ainarello una peli de estas de navidad con las que yo siempre termino llorando hemos visto la de navidad en California una cosa así muy bonita te lo debería decir que hoy ha sido el vlog más aburrido desde el principio pero bueno hay días para todo así que nada mañana será otro día sin duda va a salir el sol que hoy no es poco así que nada espero que aún y todo os haya gustado pasar este sábado todo un torrón conmigo y que os quiero mucho chao